Cogiendo carrerilla para el salto de mi vida yo solo Buscando mi traje a medida un delfín que asoma su salida Con la confianza ciega de mojarse en la caída Cogiendo carrerilla para el salto de mi vida yo solo Buscando mi traje a medida un delfín que asoma su salida Con la confianza ciega de mojarse en la caída Así con este cuerpo granudo y peludo Por sepan Miguel Ángel y él me esculpió desnudo Yo asumo mi condición de humano Yo soy del viento, pero del viento que me gano Y canto porque hablando no me entiendes Bailo porque hablando no me entiendes Escribo porque hablando no me entiendes Y canto, bailo, escribo porque al fin así me entiendes El presente es lo único que hay Pincet para pintarte un paisaje en un freestyle Hawaii va, infierno florido Quiero Cuba en tu casa que es mucho más divertido Con curvas, siluetas, primavera, veraniega De fresas con chocotetas, comiéndote, mordiéndote Y mimándote mucho en amnés, escucha mi gemido mientras lucho Tu chazo, sudando, perdiendo el norte Tu cuerpo, el mío, empiezo ¿Por dónde? El monte, el Belus Hoy donde se esconde Yo pierdo el Auremus, no quiero ser hombre Ahora que me escuchas compañero de la esquina Ahora que la lluvia nos está cayendo encima Ahora te das cuenta y se han cambiado todos de bando La mujer del puente me ofreció seguir cantando Ahora que me escuchas compañero de la esquina Ahora que la lluvia nos está cayendo encima Ahora te das cuenta y se han cambiado todos de bando La mujer del puente me ofreció seguir cantando Así que por ahora, prohibido trempar No vives en canoa, no, no pienso remar La gota de la lluvia torrencial hoy va a colmar El brillo de este joven lo ofrezco a la eternidad Extiendo mi plumaje en baja esta pavor real Desde mi trancejo no te dejo de mirar Que con esto rizo, rizo, rizo por rizar Que este triste tigre come trigo de un rosa Mejor acabo, no es a ti a quien busco Mejor me lavo, no es a gusto, al gusto Mejor acabo, no es a ti a quien busco Mejor me lavo, no es a gusto, al gusto Mejor acabo, no es a ti a quien busco Mejor me lavo, no es a gusto, al gusto Mejor acabo, no es a ti a quien busco Mejor me lavo, no es a gusto, al gusto Entiendes.